Hola, hola, ¿cómo están? Hay clima de buen fútbol. Y eso que no necesitamos, mirar el cielo. Me enfoco en la cancha, en eso que está frente a nosotros. Estrellas por todos lados. Acá los saludos del servidor Fernando Paloma junto a la leyenda del fútbol argentino, el señor Mario Gémez. El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. Será una caimanera de aquellas, un picado espectacular, un maconazo bárbaro. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase el grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos buen espectáculo. ¡Gracias! 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 Este equipo ha tenido su ambición también y en años llegó a reunir acá a muchos jugadores de grandes nombres como el de Diego Armando Maradona. Bueno, fíjate que los grandes problemas que tuvo Diego en el Sevilla no fue en los físicos, sino con Bilardo, con el doctor Bilardo, que ya lo había tenido en el 86, comandando a la selección que salió campeón en México. Este es el equipo con el que hoy salta al campo el Sevilla. Acuña trabajará junto a Jesús Nava para defender. Iván Rakitic saldrá con Oliver Torres en la mitad de la cancha. Y arriba juega Nesiri. Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Ahí espera con la peluta a ver quién sube. ¡Gracias! 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 Hace bien para guardar esa pelota. Se les ha escapado ya la número 5. Nesiri. Pase interceptado. ¡Maravilloso como sacriférico! ¡Maravilloso como sacriférico! Rakitic maneja la pelota y se acerca al arco rival. Este pase tiene potencial. Y no hay mucho para decir de esta jugada. ¡Gracias! Se abre camino sin problemas. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. Y va a ir. Y va a ir. Y va a ir. Y va a ir. Marcos Acuña. Rakitic. Ahora Rakitic. ¡Atento que se viene! ¡Ahí va despejando! Igualados en el marcador por ahora. Están buscando ese espacio que se abra. Rakitic. Rakitic. Atento que esto puede ser peligroso. Pinta bien para pasar a ganar Fenomenal en esa Para que el peligro sea cosa del pasado Así terminan los primeros 45 Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Facundo Medina Promete el avance de este equipo ahora A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol Hasta ahí nomás llegó Oliver Torres Josef Nesiri Díganle adiós a la pelota Por acá pueden arrancar en la contra si quieren Pero la defensa corte se avance Este es Lucas Ocampos Se pueden poner al frente Le va a pegar Gol Ahí lo tienen el primer gol del partido Y ahora cómo se va a desenvolver el partido Porque esto es casi inesperado Y bueno tenemos que ver la repetición Cuando empieza la jugada ese pase atrás magistral Mirá que hay que tener experiencia Para ver cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguir lo que buscaba Que era el gol Esperamos pero ahí está la apertura del marcador Dios Machado Quedan 15 minutos en este partido Ahí se viene y lo va a tener Racketits Ahí tiene la pelota Por ahora ahí tiene la pelota Racketits Y acá define el partido Qué bien el defendido Estos aficionados no quieren perder el partido Que por ello no sea que lo pierden Que no quede por intentarlo por lo menos El público apoya Los jugadores quieren A ver si lo consiguen Empate en el partido Se ha lucido con esa intercepción Señoras y señores En dos minutos se termina todo Pegadito a la raya Avanza el Sevilla Tiempo cumplido Con esto llegamos al final del partido Uno de los peores arranques Que se puede conseguir En este torneo Con esta derrota Bueno señores Empezar en la Champions League Con una victoria Es importante Pero cuidado No nos relajemos Que queda mucho partido por delante Será interesante ver Como los medios lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Si en lo personal Tiene que estar contento Por ese gol marcado Imaginate lo que es la hinchada Porque su equipo ha ganado